¿Y la pelada más difícil que has tenido en tu vida? Ah, pues muchísimas. Debe decir, te platico, sí. Le suceden a uno muchas. Muchas, muchas. ¿Y cuál fue el triunfo más chingón? Pues no, ya no tengo idea, Vito, porque sí han sido muchos. Sí han sido muchos triunfos. ¿Tu hijo juega gallos? No le gustan, Vito, los gallos acá. ¿No le gustan? No le gustan los gallos. Le gusta más a mi hija que a él. Que le gusta. Sí viene y me ayuda y todo. Aquí también en el palenque aquí me ayuda. Sí, los dos, los dos me ayudan y todo. No, no le gustan los gallos. No. No, 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 tiene su negocio y de él y no, no. Qué bueno, qué bueno. Este. Si ya quisieras, ahorita como están las cosas mejor. Pues sí, están medias feitas ahorita. Cuando está despatado tu gallo es mejor sentarlo o soltarlo de parado. Si el gallo te la aparta para tratar de aros sentado lo más que se pueda. ¿Y entrocarlo poquito? Tratarlo de que espere, esperarlo poquito, lo más que pueda. Entrocar es esperarlo todo. Esperarlo poquito. Muchos dicen que tronconea, lo hay que esperar al gallo diario. Cuando tu gallito trae la pata para adelante, pues es lo que tú quieras. Lo ves con fuerza, pues déjalo que vayas. Lo ves con, déjalo echado, como tú lo sientes. Cuando se liga un gallo, ¿por qué se liga? ¿Y cómo lo reglas? Fíjate que eso, Víctor, yo lo he visto y son cosas, gallos mañosos que se ligan, se las quitas y se las pones. Lo mejor que hay para un gallo ligado, decirlo hoy, lo voy a decir, es ponerle, quitarle todo el tape, todo y ponerle una toalla mojada. Mojada. Totalmente mojada, mojada en el hielo, déjala que se quiera desbaratar, pónsela al pato, al gallito en el esporoncito, pone su botanita y es lo que puede ser. Si el gallo se desligó, se desligó, si no, ya no se desligó. Ya es maña del gallo. Ya es gallo mañoso. Una liga en la otra patita, cualquier tape, es mejor el tape que la liga. Y si se ligó, son gallos carambas que ya cuando pelean, ya se les quitó. Un tape. Bien empapado en hielo. No, pero el tape, el otro lado, bien apretado. Sí, un tape en la pata derecha, bien apretado y mojar la toalla en el hielo y ponerle una servilleta. ¿Cómo se puede amarrar un gallo sin esporon? Se le hace un bozalito de puerco, para los dos lados se sale. Yo lo sobró muy bien. ¿El día del evento no se da como? Sí, se les da para los dos lados, sí, se puede ver muy bien. Ok. ¿Y este, prefieres dar peso o prefieres amarrar en la derecha? Pues, fíjate una cosa, yo a veces prefiero dar peso un poquito. ¿Así que dar pata? Sí. ¿Casi no se ve en dar pata? Casi, ya no, esas cosas de los pastores a veces. Y veces de las punteadas, ya ves que ahorita llegan y les meten mucha comida a la hora de la jugada y es donde a veces andan batallando. Brian los juega muy vacíos, ¿no? Muy vacíos, sí, pero nunca andaba batallando los pesos, me he fijado yo eso. Porque tienen selección. Tienen su selección. Para mí las tres cosas, las tres bases es genética, salud, súper salud y selección, para mí. ¿Cómo controla los nebios en las cortas ante los gritos de todo el palenque? Pues yo, lo personal, yo a veces no volteo, yo no le hago caso a nadie, Víctor. Lo que se te venga la idea. Lo que se te venga la idea. Una pelea que la quieras hacer, te hablas que está muy complicada, tú consígalo con el patrón. Lo que él te diga. Y ese patrón te da la confianza, pues ya vas a hacer lo que tú digas.